Agentes de la Guardia Civil en funciones de resguardo fiscal, bajo la dependencia funcional del administrador de la aduana, han detenido en un control rutinario en el aeropuerto de Alicante-Elche a una mujer de 23 años de nacionalidad brasileña por los delitos contra la salud pública y de contrabando. En el equipaje facturado de la pasajera, tras una inspección mediante un escáner de rayos X, se detectó la presencia de unas masas orgánicas en el interior de lo que parecía ser una videoconsola. Una vez abierta esta, se descubren cuatro paquetes envueltos en plástico de casi 3 kilos de peso que tras un test se confirmó que se trataba de cocaína, lo que llevó a la detención inmediata de la pasajera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!